Y llegaron los saludos de Gran Tatín. Oye, Tatín. Oye, Adolfo, ven acá. Hoy tengo un saludo especial. Tengo un saludo especial. Saludo a la gran fuerza de la Policía de Puerto Rico, del área de motora, los motorizados, del área de Humacao. No sé por qué. Saludo a todos. Gracias por su trabajo. Pensé que era de Humacao. No sé por qué. Saludo. Gracias por su servicio a la Policía de Puerto Rico y en especial al área de motora, los motorizados, del área de Humacao. Dale. Ya, con eso ya. Bueno, Tatín, tiene 30 segundos. Dale, nos fuimos. Empezamos con Yamile Santana, que está aquí en el estudio con nosotros. Saludo, bella. Robert Power, Rafael Néstor, Antonio Rondal, Iliana Santiago, Luisa Rivera, Anita Cabrera, Rafi Dillier, Julio Sánchez, que cumplió 62 años, Margarita Laureano y Dalís Torres Parcel, cumple 44, Tía Raquel Vargas de Ponce. Cambia, papá. Luis Gabriel Trinidad de Calle. Feliz cumpleaños. Doña Luz Rodríguez de Maunao. Ramonita Rao. Blanca Lizardi. Néstor Santiago. Milagro Merced. Agustín Peña. Ana Crespo. Leira Cabrera. Leirían Villegas. Y todos mis amiguitos aquí. Chicos, vámonos bailando. Muchachos, buena pasa. Vengo rápido. Eso, báilalo, Tatín. Y los amiguitos de Tatín. Ahí. 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 Ahí.